Señor Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente de Chile, en la COP23 se están jugando muchos factores para el futuro climático de América Latina. ¿Qué nos puede decir al respecto, especialmente en lo referente a la educación para el cambio climático y a los recursos que se necesitan para invertir en el cambio climático? Lo importante es que el cambio climático tiene que ser abordado como un problema de Estado a través de una visión de futuro que esté en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable. Por eso la Presidenta, el mismo día que se retira a Estados Unidos del Acuerdo París, ella anuncia que en Chile se va a enseñar cambio climático y sustentabilidad en todas las salas de Chile, porque entendemos que es necesario brindar la herramienta a los ciudadanos para ser mejores ciudadanos ambientales, pero también aprovechar la ciencia del cambio climático como un instrumento para enseñar ciencia con mayor relevancia. ¿Cuáles son las dificultades, las mayores dificultades en Chile en este momento para implementar las medidas que surgirán de esta COP23? Yo creo que el principal desafío está en el sector transporte. Hemos visto que el sector eléctrico de Chile ha crecido mucho, en energías renovables, con energías mucho más baratas, en torno al 75% que el año 2013. Sin embargo, el sector transporte está creciendo en sus emisiones. Los automóviles se están usando más en la ciudad de Latinoamérica y eso hace que corramos el riesgo de borrar los avances en reducción de emisiones del sector energético con aumento del sector transporte. Y es por eso que el Ministerio de Energía, por ejemplo, está impulsando una política de electromovilidad. Es por eso que el Transantiago, el sistema de Transantiago, va a tener buses eléctricos. Y es por eso que se ha anunciado una expansión de líneas de metro que permite que la gente se baje del auto y use el transporte público de menores de emisión. ¿Cómo se puede implementar eso para que la gente pueda obtener resultados inmediatos en lo posible en cuanto a terminar con la pobreza y esto en el marco de los desafíos climáticos que nos esperan? Por ejemplo, la política de Chile está integrada, el cambio climático y la contaminación atmosférica. Desde que hemos tomado medidas, hemos sido capaces de reducir, por ejemplo, la enfermedad respiratoria de urgencia en ciudades como Tocopilla, como Mejillones, en torno al 80%. La gente respira mejor. Desde que estamos tomando medidas en Santiago, estamos hablando que desde el año 89 hasta la fecha, por año, estamos reduciendo en torno a 10.000 casos de mortalidad prematura. Es decir, las medidas benefician a la gente porque van a tener acceso a mejor energía, más limpia, de menor costo, van a respirar mejor y van a tener una mejor calidad de vida al vivir en ciudades que son mucho más sustentables e inclusivas. Esperemos que todo eso se pueda implementar. Muchísimas gracias, señor Ministro.